Chaval Venga hombre, dispara ¿Qué pasa? ¿Apuntan las pistoletas? Como la manejas como el culo Venga, se te escapan Si es que... Venga, abre Venga, abre, para ¿Qué pasa? ¿Apuntan las pistoletas? La manejas como el culo Venga, abre Venga, abre, dispara Chaval, nos hacemos unas partiditas Venga, se te escapan Venga, se te escapan Venga, se te escapan Venga, se te escapan Dale ahí ¿Qué pasa? ¿Te gustan las pistolitas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.